Y que busque patrocinador, compa Junior. Crecamos que somos ex, que no nos queremos ver, en estos términos no quedamos. Nadie te está aguantando, la puerta está abierta, te dije vete, y así sucedió. Así que no quieras volver, no quieras volver. Que mi amor no es basura, pa' que lo recicles, tampoco es de abeces. Niña y madora, haciendo berrinches, nada te mereces. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái, cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba, no era potato. Sino lo que tenía, lo que tenía. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái. Cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba, no era poquito. Sino lo que tenía, lo que tenía. Y que busque patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái. No te me aparezcas más. Me chocan las veces en que coincidemos, que no me ayudan a superarte. Y olvidamos que somos ex, que no nos queremos ver. En estos términos no quedamos. Nadie te está aguantando, la puerta está abierta. Te dije vete, y así sucedió. Así que no quieras volver, no quieras volver. Que mi amor no es basura, pa' que lo recicles, tampoco es de ABC. Niña y mador, haciendo berrinches, nada te merece. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái. Cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, por fin entiendas que lo que te daba, no era poquito, sino lo que tenía, lo que tenía. Mi puro grupo firme chiquitita. Y mi compa Junior H. Y mi compa Junior H. Mi compa Junior H. Mi compa Junior H. Muy chiquitita, batallosa. Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba no era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Y que busque patrocinador No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayuda a superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Pa' que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de abeces Niña y madora Haciendo berrinches Nada te mereces Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Por fin entiendas que lo que te daba No era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme chiquitita Y mi compa Junior H Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba No era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por batallosa 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 Busca patrocinador Por fin entiendas que lo que Te daba Te daba No era Porque esto Sino lo que tenía Lo que tenía Y tu ayay Mi puro grupo firme chiquitita Y mi... Tu nunca respondes cuando yo te pongo lo que te gusta A la pequeña conversación, baby, eso sería genial ¡Suscríbete al canal! Tastes like poison, but I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison, but I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison, but I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison, but I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison, but I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice But tastes like poison, but I still drink it though Tastes like poison, but I still drink it though ¡Compayunior H! A little conversation, baby that'd be nice It's a bit of a batallosa Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba no era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Y que busque patrocinador No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayuda a superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video